La gran obra maestra de Walt Disney ya está en DVD Bambi está creciendo, enamorándose y descubriendo todo sobre el mundo que le rodea Es muy peligroso ¡Bambi! ¡Un fruto feliz! ¡Saltos! Y ahora... Ya podemos disfrutar con los personajes de Disney más queridos Es divertido, ¿sabrá Bambi? Es la magia inolvidable de Bambi Caray, si te me aplastaste Prepárate para el gran acontecimiento ¿Y cómo se va a llamar? El clásico de Walt Disney, Bambi En DVD Esta última frase me metí No te lo pierdas